Música Y buenas a todos, aquí otra vez, gusanache y aquí traemos esto otra vez, Fall Sky al canal Aquí nos estamos, que nos habíamos quedado, si no me acuerdo mal, que nos había atacado un bichito loco Y bueno, estamos aquí, ya un poquito más, vamos a ver, tenemos ahí poquita vida, vamos a comernos una patatita Perfecto, 0% de hambre, vamos a coger aquí, vamos a ponerlas aquí, esta Vale, y esto creo que era para Green Beach, esta la vamos a juntar con esta Y ya está, vamos a poner aquí, estos son vendas para si nos atacan, vale Las patatitas las vamos a poner aquí y vamos a esperar que se cocinen Vamos a ir arriba, a ver, por la noche nos atacó, en el capítulo anterior, nos atacó por la noche como veníamos ahí medio tal Ufff, 3 minutos 5, 25% y 350 metros Voy a hacer una de estas Perfecto Y esta la voy a poner para acá Vamos a hacer más vendas, las vendas nunca... Perfecto, vamos a terminar de hacer más vendas, las vendas las vamos a poner aquí No, perfecto, no vamos a usar nada Fertilizante, perfecto, vamos a ver el fertilizante Creo que el fertilizante, vamos a utilizar el fertilizante Ah, mira, aquí está Aquí le están saliendo las patatitas Vale, weapon, nada, tenemos cuchillo Esto es lo que tenemos que hacer para después lanzar los arpones Pero no tenemos Entonces lo que debíamos hacer es un... vamos a ver si podemos... Hacer... Uno más grande de esto Perfecto, perfecto, vamos a poner esto acá El carboncito es piedra... piedra caliza Estos son mierdecitas que he cogido más para plantar San... esto es nuevo Cristal y energy fence, vale Vamos a ver, por allí hay algo Yo creo que los recolectores tienen que estar a tope, vamos a ver Vale, las patatitas Vale, vamos a ver si esto se cocina Perfecto Estas sales Y con esto es fertilizante Arena Y... perfecto Vamos a dejar esto por aquí Con esto hacemos... ¿no? Un 8% Está muy bien Vale, vamos a intentar ahora ir a buscar Un poquito de... ¿cómo se llama? De... como diría este... un poquito de... de material Vamos a ir a buscar un canal Hemos puesto la... vale, 5 minutos más de oxígeno al que ya tenemos Vamos a dar una vueltita por la zona de aquí Hay un charquito ahí azul, a ver qué hay Ahora duraremos mucho más ¿Aquí sale esto? ¿Pero qué coño es esto? ¿Aquí sale esto? ¿Pero qué coño es esto? Vale... 5... energy... vale... para... 1... y... no tenemos... vale... energy está firme... necesitamos eso... para que el androide sea... pues... oh... un cochecito... bueno... 67 bonus... y la ee... vamos a tirarnos para aquí debajo... no tenemos problemas ahora creo que... bueno... que como se llama con el con la despersonizacion 250, 180 y despues ya buscaremos mira el cabron la manta hay que estar bien, animales que hay que tener cuidado porque no se lo que me pueden aparecer, un kraken o alguna movida de estas dos pechungas y me revientan las nalgas tengo un poquillo la garganta hecha a polvo pero es de de los cambios de temperatura había treinta y pico grados otro dia había no se que y como te fue como suena la puta vale, vamos a seguir vamos a tin 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 quieto vale vale, no, me pensaba que la despersonizacion me iba a reventar vale andamos bastante ahí bastante juntitos eh la extracción de coppera y brutal perfecto hay que tener cuidado con el tiempo porque aun así le hemos puesto la última bombona la penúltima bombona pero tampoco puede ser que vayas muy machoche y tener en cuenta la despersonizacion claro esto es bueno esto es lo que me pedia para aquello aquí esto es oro esto siempre hay que pillarlo donde veais una una cosa gold eso siempre hay que pillarlo vamos a buscar ese y no vamos a perder hay que tener cuidado con ese puto bicho que nos vaya a reventar llegaré ahí sin problema doscientos y pico doscientos y poco vale cuatro minutos no ahí no voy a llegar para arriba nos vamos cagando leche ya sabemos que a ese no podemos llegar hasta que no tengamos a ese sitio no podemos llegar hasta que no tengamos la la el casco grande del que no tiene despersonizacion el de 350 vamos a un cofre rápido ahí vamos a por él no quiero matar ningún bicho porque me he dado cuenta de que cuando se mata un bicho tienes una posibilidad muy grande de de como se llama de de cal vale te y ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡La casa creo que está para allá! ¡Vamos! 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 ¡Muy buena, menos mal! ¡Perfecto! Hemos cogido aquí una semillita Volvamos a hacer... Esta es más grande que la otra Esta no es mi misma choza ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que será la choza y no es... ¡Vamos! ¡Vamos! Aquella es la mía Menos mal El tema es que... Si no tienes cuidado en qué zona está Te puedes... Te pueden romper la peluquita, ¿sabes? Ahora voy a ir a buscar ese androide Que ya tengo los... Las cinco movidas Pero... La función que hay que hacer es... Ir a... Aquí a... A la chocita Me voy a morir... ¿Me estoy quedando sin así o no? ... ¡Uff! ¡Menos mal! ¡Llegamos! Hay que tener cuidado donde... Donde nos quedamos porque... Nos puede pasar una Una movida Bastante jodida 40% de comida 32% de comida 1% de comida, vale, perfecto Hemos traído Más cositas Aquí tenemos Vale, esto Debería hacerme Una Una nueva Un nuevo estoraje porque este ya Se me está quedando muy pequeño Vale, 8 Me voy a hacer un equipito más potente Para acá, 20 de estos Y de estos Vale, voy a ver lo que pide para Ahora voy a coger todo Y voy a subir arriba, voy Esto para acá Voy a poner esto aquí, no hace falta que ponga estas cosas aquí Porque Perfecto Vamos Vamos a hacernos esto Perfecto, vamos a ponernos Y esto Ya tenemos hecho todo el equipaje grande Ya podemos bajar hasta máximo la despresurización A 350 Y seguimos teniendo esto Vale, entonces Estas cositas A ver, comida más o menos Vamos a dejar Lo que es el material Esto es muy importante dejarlo aquí Porque En cualquier momento que Te caigas O cualquier historia Pues Te da Uff, el que no tengo es Que no tengo Ah, si, miradlo aquí Me parecía que no tenía hero Vale Lo que me podría hacer también Voy a ver Voy a ponerlo aquí Voy a hacerme también Un arponcito Armas Armas Vale, perfecto Entonces ya aquí Aquí ya cambió el bacalao Vamos a coger los arpones Creo que los arpones Valen para eso Vale Y ahora vamos a quitarnos cosas Esto Esto Y esto Y voy a hacer Voy a hacer una cosa Vale, perfecto Aquí Puedo hacer A ver Donde era No la tengo hecha A ver Tengo una Mind Workshop Tengo un equipo en Workshop Y esto Fenditure Si Fenditure no tengo Y Building Shop Vale No puedo hacerla Vamos a ir Vamos a ir Uff Es de noche Hay que tener Un cuidado Por la noche Tremendo Los bichos Son la puto Por la noche En el otro capítulo Por la noche Uff A ver Lo puedo disparar No, eso ahí no puede ir Ahora sí Hay que tenerlo puesto aquí Entonces esto es una combinación Brutal Se va a cagar Como venga a atacar La otra vez No vinieron Me vinieron a atacar Pero claro Porque No me acordaba No tenía un arma de este Y estaba cuchillo Y El bicho Me dio Una tunda Alucinante Vamos aquí Otro cofre Vale Vamos a ver esto Llevamos ahí Acabamos de recuperar Lo que nos pedían Que eran Energy Shafir Para el androide este Entonces Vamos a venir aquí Estaba metido aquí Debajo de esto Pero tened mucho cuidado No nos vaya a tocar A atacar Una puta barracuda De estas asesinas Mira Otro cofre Cuando no Porque no encuentras cofre Yo los cojo Pero No sé Para qué cojones Valen las monedas Porque todavía no No le he dado Una utilidad Pero bueno A ver Dónde estás Estaba metido por aquí Tienes cuidado Porque en cualquier momento Te ataca la barracuda Estás de espalda Y viene Y te hace Y te rompe las nalguitas Aquí está Toma Un androide Hay que apoyar al androide Ah vale El androide recoge Cosita Vamos chaval Y me ayuda Vamos Vigila por ahí Que bueno Es como una especie de Bueno Lo dejo un androide Pues es normal Es lo que Me sigue Y Dios El androide El ataca Ah cabrón Vete a por el androide Toma chavalote Joder con el puto androide Como mola El androide Es mi guardaespalda Ahí Salvándome la peluquita Muy bien androide Siempre está por más o menos Por mi zona Aunque bueno Ah voy a picar Un poquito de carbón Que bueno Después tenía por ahí también Si no me acuerdo mal Tenía por ahí Unos para recolectar Vale Perfecto Vale Y por lo que veo El androide trabaja No sé si aquí es carbón Voy a ir aquí A la zona donde tengo el carbón Que es este Que me tiene mosqueado Vale Tengo mucha hambre La zona donde tengo La zona donde tengo La zona donde tengo Y está aquí Que pone una especie de como de de herramienta me ha gustado bastante voy a ir a la casa nunca perdéis el norte donde está la casa porque si la perdéis os podéis hacer la picha un lío vamos para allá vamos para allá a ver androida que guapo perfecto llaman al androide lo llama, va contigo, dispara muy bueno porque ahora mismo por la noche me y por la noche era bueno solo estoy diciendo que me ayuda por si me atacan androide donde está el androide lo llamas con la E control para que se pare perfecto pues nada me ha gustado este episodio de hoy ahora lo vamos a ir dejando ya vamos primero a poner unas cositas aquí a cocinar vamos a poner el chuletón brutal de tiburón que cuando lo cocinemos si da un 10% cuando lo cocinemos nos quitará casi un 30% pero un 50% y vamos a poner la carne de pescado normal con los harpones estos mató enseguida también hemos conseguido más extractores cojonudo harpones de menos daño pero bueno este da 10% de daño y es un 30% de crítico esto es una puta élite y perfecto pues nada aquí estamos si os ha gustado like favoritos chicos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chicos chao